Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. ¿Por qué te vas de mí si yo no sé vivir sin ti? ¿Me muero si me faltas? Yo sin ti no puedo respirar. Me faltan tus caricias, tus besos, tu sonrisa. Yo sin ti no puedo ni pensar. No entiendo ya la vida si no estás junto a mí. Bérsame mis alas, dame mis alas, quiero de nuevo volar. Bérsame mis lágrimas, mis lágrimas, ya no quiero llorar. ¿Cómo es posible amar a quien te hiere? ¿Por qué nos complicamos la existencia? ¿Por qué te vas de mí si yo no sé vivir sin ti? ¿Por qué me muero si me faltas? Yo sin ti no puedo respirar. Me faltan tus caricias, tus besos, tu sonrisa. Yo sin ti no puedo ni pensar. No entiendo ya la vida si no estás junto a mí. Regrésame mis alas, dame mis alas, quiero de nuevo volar. Regrésame mis sueños, dame mis sueños, quiero de nuevo soñar. Regrésame mis lágrimas, mis lágrimas, yo ya no quiero llorar. Regrésame mis alas, dame mis alas, quiero de nuevo volar. Regrésame mis sueños, dame mis sueños, quiero de nuevo soñar. Regrésame mis lágrimas, mis lágrimas, yo ya no quiero llorar. Regrésame mis sueños, dame mis sueños, dame mis sueños. para componerse, señor Pablo. Oye, y a ti te sale re bonita la rola. Oye, muchas gracias. No, hombre, qué padre que me invitaron aquí a poderla estrenar, ¿no? Aquí con ustedes, padrísimo. No, padrísimo. Y además, oye, estás en lugar 8 de popularidad. Sí, hombre, gracias a Dios, estamos muy contentos con todo el recibimiento del público, que está feliz. Que con un disco debut, la neta, creo que le ha pasado como a tres artistas. Gracias a Dios, se lo agradecemos completamente a él. ¿Qué más traes? Eh, traemos rolas muy románticas, este, muy amorosas, para todo tipo de ocasiones, y tú estás con tu chica, la perdiste, la acaba de estar con ella, o lo que sea, le puedes cantar cualquier tema del disco muy bien. Para todas las ocasiones. Exactamente. Oye, y a ti no te dio por imitar nunca, ok, mejor cantante, ok. No, de repente me gustaba, pero obviamente en forma nunca, pero sí, de repente estás en el baño y queriendo imitar a Chente, ya sabes, sí, pero no te sale, obviamente. Tienes que dedicarle mucho. Además tienes la vara muy alta, ¿no? Sí, oye, mejor en tu casa. Oye, además, este, fue complicado lanzarte como cantante en este momento, que como que las compañías no apoyan mucho, este, ¿cómo fue? Es complicado, digo, la carrera, sabemos del artista y del cantante, y así como de los actores y actrices, es muy difícil, es carrera de resistencia, ¿no? Pero, pues yo creo que con un poco de ganas y de realmente que sea lo que quieres hacer, pues yo creo que pueden salir las cosas. Oye, entonces el disco que se llama Vuela Princesa está a punto de salir ya. Sí, ya, a mediados de este año, pues un par de meses, tres meses, ya lo tenemos en nuestras manos. Oye, y tus redes sociales, ¿dónde te encuentran? Claro, estamos ahí en Carlos Glees, este, en Twitter, Facebook, YouTube, estamos igual como Carlos Glees. Oye, y me llamó la atención el título del disco, ¿quién es la princesa que vamos a mandar a volar o cómo? Híjole, te digo, la verdad es mi hermana. ¿Qué le pasó? ¿Cómo? ¿Por qué? Pues una relación que tuvo, exactamente, tuvo una relación con uno de sus exes, y pues bueno, la mandaron a volar, se mandaron a volar mutuamente, y bueno. Pues ni modo, a veces ahí así. Pero entonces tu casa está padrísima, porque hay muchas historias. Está padre, digo, el disco de verdad es una historia. Exacto. Sí, hombre, muy padre, la verdad, muy contentos con este álbum, con la producción de mi papá, pues quedó en familia y muy bonito. Oye, pues saludanos mucho, qué buena onda, que estés aquí ya con este sencillo tan exitoso, y pues cuando tengas el disco completo, vienes con todo y la princesa voladora. Seguro que sí, aquí se las ven y se las presentes. Te la tenías muy calladita, y tu papá también no lo sabía que era compositor, así que enhorabuena Carlos es tu casa. Gracias Luis, gracias Marta. Gracias por venir. Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo, dándole click a estos videos.